Lilus Kikus, Elena Poliatowska. Ilustraciones de Leonora Carrington. Editorial Planeta Junior. Las elecciones. Lilus va al centro de la ciudad. Trajo conchas del mar y tiene cuentas de mil colores. Será un collar. Va a comprar un hilo largo para ensartarlas. Se lo pondrá en el cuello, en la cintura, tejido en sus trenzas, amarrado a una pierna, pero se encuentra con una manifestación. Chole, ¿por qué no dejan al mismo presidente y así se quitan de líos? Pero no. Es una manifestación de muchos siete machos y uno de ellos está gritando. La voluntad del pueblo, el futuro de México, nuestros recursos naturales, el bienestar. Y Lilus piensa en el pueblo. ¿En dónde está? El pueblo anda vendiendo en inglés billetes de lotería, allá por Madero y San Juan de Letrán, comprando pulque en la colonia de los doctores y prendiendo veladoras en la vía de Guadalupe. Lilus no es muy patriota y lo sabe. En la escuela hay unos que pegan propaganda y otros que la despegan. Y según eso, hay mucho mérito en pegar y despegar. Lilus se limitó a preguntarle a uno de la secundaria que con qué pegaban la propaganda. Y él contestó, con la lengua babosa, por la noche, Lilus soñó con remordimiento, que tenía una gran lengua rosada y que con ella pegaba enormes carteles. A la mañana siguiente, despertó con la boca abierta y la lengua seca. Lilus se cuela por entre los siete machos. Unos oyen con cara de salvaremos a México y sudan mucho. Son los hombres de buena voluntad. Otros están parados allí para ver qué pasa. A ratos sacan su pepín y le entran duro a Rosa la seductora. Son los hombres de voluntad dividida. Además, hay mujeres. Unas gordas y otras flacas, que saben mucho de leyes. Es decir, de braceros, de refugiados y del chacal de Peralvillo. Discuten entre ellas. Comentan, ay, qué horrible horror. Fíjese, doña Ruriz, con estos hombres que son tan imitamonos. Lo que hace la mano, hace la atrás. Anoche le vi la cara de chacal a mi marido. Doña Filipa, qué barbaridad. Respecto a los refugiados, su veredicto es que se vayan a los steaks, porque lo que es aquí, cenan mucho taco. De pronto, una ola de movimientos acude la manifestación de los de buena voluntad en contra de los de voluntad dividida. Todos comienzan a hablar más fuerte. Hay unos cuantos gritos y a Lilus se le ocurre gritar también. ¡Que viva Don Cástulo Ratón! Y ¡pum! ¡Paz! ¡Pum! Que le aceleran un guamazo por detrás. Algunos de los siete machos levantan del suelo una Lilus Kikus tiesa, pero patriota. Una hora después, le toman su declaración a Lilus, que algo mustia contesta con voz temblorosa. Pues al ver que los del colegio habían hecho tantas cosas, pensé que lo menos que podía yo hacer era pegar un gritito. Lilus se marcha a su casa, y por el camino se le ocurre que si lo hubieran pegado más fuerte, a lo mejor la mandaban al hospital. Don Cástulo Ratón habría ido entonces a visitarla en un coche negro para ofrecerle la medalla. Virtuti Lilus Kikus. Los periódicos publicarían su retrato con la noticia, Lilus Kikus seduce al pueblo. Y en la sección de sociales, la guapa Lilus Kikus, luciendo un precioso vestido, defendió horrores a su partido. Se ve que lo que ama en cantidades industriales. Pero ni siquiera eso habría tenido importancia. Lilus está decepcionada. Siempre le pasan las cosas a medias.